De Ciudad Juárez, Chihuahua, Diana Bonita Fernández Pues pienso que la belleza no está peleada con el box y bueno, se hace una buena combinación Bueno pues ha sido una preparación muy dura, llegué aquí el 2 de enero Entonces prácticamente inicié el año aquí en la Ciudad de México Cambié de equipo, estoy aquí con el profe Lira y todo su equipo Con el profe Abel, el profe Aurelio, entonces hemos hecho una muy buena preparación Es una peleadora que es muy aguerrera, tiene mucho coraje arriba del ring Siempre va proponiendo la pelea, es una rival que ya tiene experiencia Ha enfrentado a las mejores campeonas que ha dado México, las ha enfrentado Pero bueno, pienso yo que igual que ella soy muy fuerte Y aparte voy a usar inteligencia, o sea, no me va a enfrascar Voy a intentar usar mi boxeo y pues imponer también mi experiencia Porque bien o mal pues ya tengo mi experiencia Sabemos que va a ser una gran pelea porque ya conocemos a la rival y va todo para adentro La van a ver un poquito diferente a las peleas anteriores Con un poco más de técnica, trabajando con mano izquierda Sí, yo pienso que si quiero ser campeona del mundo, pues no me tiene por qué ganar Candy Sandoval Aunque sea una gran peleadora Bueno pues hemos ido enfocando el trabajo hacia el movimiento de piernas Contra golpes, entonces eso es lo que hemos estado practicando Corrigiendo mis errores que ya traigo desde mucho tiempo atrás Y corrigiéndolos poco a poco y bueno, creo que estamos sacando muy buenos resultados Hasta ahorita cuando el sparring, en los entrenamientos, pues yo me he sentido muy bien Muy a gusto y muy fuerte también Le hemos cambiado un poquito ya que ella siempre era una peleadora de choque Iba al frente a tirar igual Le hemos hecho un poquito boxeadora, que piense más, que trabaje la mano izquierda En forma de yap y abriéndole el espacio a la derecha Pues ella se adapta, se adapta rápido Ella también ya había estado aquí en la Ciudad de México Y eso, aparte tiene mucha disposición y mucha disciplina Entonces yo creo que eso es suficiente para que haya una buena conexión con nosotros Entonces se han dado así las cosas Y gracias a Dios, pues los resultados ahí están ya con Yesenia Y ahora creo que ella, este trabajo que estamos haciendo aquí en el RIM Pues yo creo que lo tiene que reflejar en la pelea No, pues muy bien, la verdad que antes de que fuera a Yesenia Hicimos muy buen acople Ella me ayudó igual, yo le ayudé en los sparring Pues si quieras o no, boxear y entrenar con una campeona del mundo Pues te sirve, te ayuda, pues ve su experiencia Pues por algo es campeona del mundo, ¿no? Entonces pues ahí intento pues aprenderle un poquito, ¿no? Pues Jackie Calvo es una peleadora que pega fuerte también Y que tiene un boxeo muy bonito Entonces ahora vino a ayudarme a hacer sparring Pues me sirve todo eso Aparte Jackie ya peleó con Candy Pues ya me dice lo que ella sintió, su experiencia en el momento del combate Y también su papá, también su papá pues me dio unos consejos para la pelea Y bueno, pues tratar de aprovecharlo, ¿no? Todo lo que sea bueno, pues tratar de absorberlo Este, con Yesenia ha sido un poco más fácil Porque ella tenía más o menos nuestro estilo Jackie Calvo, pues este, es una boxeadora que se Que ahora sí que pues coopera con el equipo Y siempre que le llamamos está dispuesta a venir a boxear con nuestras, este, boxeadoras Y realmente pues estamos agradecidos con ella Porque pues es una muy buena, este, sparring, ¿no? Súper bien, ¿no? Pienso que también él y yo hacemos un gran equipo En torno a jalar gente El gimnasio se abarrota, se llena Entonces pelear con él siempre es una motivación, ¿no? Aparte que pues que estamos juntos en todo Pues no hacemos buen equipo Escalamos gente Y a la gente le gusta vernos peleas Entonces siempre es muy motivante A mí la verdad las divisiones que me llaman la atención Es la Super Mosca, donde tengo mi título Y el Gallo La verdad también me gustaría pelear en Gallo Yo empecé peleando en Gallo Y bueno, pues me gustaría jugar un poco después Este, por qué no subirme a Gallo Una es la campeona Lupita Martínez Y la otra es Mariana Laos Barbi Juárez Y son las que están pues reinando, ¿no? En esa categoría Y son las pues donde cualquiera de las dos me gustaría Y me gustaría ganarme la oportunidad de enfrentarla Bueno, pues yo tengo mi objetivo Que quiero volver a disputar un campeonato del mundo Pero igual todo es proceso Entonces ahorita me toca defender mi campeonato internacional Entonces vamos a trabajar sobre ello Ya pues mi empresa se encargará de darme la oportunidad Ya cuando ellos sientan que yo estoy lista Para volver a disputar un campeonato del mundo Yo estoy a la hora que ellos me digan Yo voy a estar entrenando acá, lejos de mi casa Y preparándome para quien sea Para los mejores Y no tenemos más que Como me dijeron ellos Esto es de resultados, ¿no? Y parece que Pues ahí vamos Este, ellas Poco a poco van dominando El sistema de nosotros Poco a poco van dominando el estilo Bueno, pues creo que Dios nos da talentos a cada uno A mí, gracias a Dios me dio pues el boxeo Y bueno, que pienso que ahorita Es el momento de aprovecharlo al máximo Que tengo juventud, que tengo pues todo por delante Y dedicarle todo, todo 100% al boxeo Porque si yo le dedico todo el tiempo al boxeo El boxeo después me va a traer retribuciones Y qué mejor que si con las retribuciones Puedo ayudar a mi familia A poder pues salir adelante, ¿no? Juntos